Estoy harta. Estoy harta. Harta, 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 harta y harta. Estoy harta de que me digan que las cosas no se pueden hacer, de que haya un doble rasero por el que unos entran y otros no. Estoy harta de que todavía a día de hoy siga habiendo tanta hipocresía, tanta falta de sensibilidad, de empatía, tanta mentira, tanta falta de educación, pero ¿qué es esto? Pero ¿sabes de lo que estoy verdaderamente harta? Estoy harta de tener que poner mi poder personal fuera de mí, en los demás, para intentar que me consideren, para intentar tener voz, para tener visibilidad, para que se me aprecie, para que se me valore. Y eso te digo que se ha acabado. Y si tú, que me estás escuchando o me estás viendo, piensas igual que yo, si estas palabras que estoy diciendo resuenan dentro de ti y por fin vas a empezar a vivir creyendo en ti de verdad, este es tu sitio. Has encontrado tu lugar, porque aquí sí vamos a darte voz y vas a tener visibilidad. Y te vamos a apreciar por la persona única y especial que eres, porque aquí somos únicas como tú. ¡Comenzamos! La Gata Greta Producciones presenta Únicas como tú Un programa sobre mujeres únicas para un mundo nuevo Con Gema Moreno Y eso que está sonando de fondo, eso que estáis escuchando, es la sintonía de nuestro programa y pertenece a una banda muy especial que se llama Fridonia, que lleva 14 años funcionando con un proyecto súper interesante y que nos va a ayudar en este proyecto nuestro. Tenemos con nosotros, como primera invitada, a la cantante de Fridonia, Débora Ayo. Vamos a darle un aplauso y que entra aquí a vestir. ¿Qué tal, Débora? Bienvenida. Pues gracias, iba a decir bienvenida tú. ¿Bienvenida? Bien hallada, bien hallada. Pégate bien al micro, que se te escucha bien. Sí. Perfecto. Oye, está sonando conciencia de fondo. Sí, nuestra canción maravillosa de Fridonia. Este es el cuarto álbum de la banda, 14 años funcionando. Sí, sí, sí. Y es un álbum que se llama Conciencia, en el mismo nombre de la canción principal, que es la que da la sintonía principal a nuestro programa. Sí. Y a la que pones voz tú. Este es el primer disco que haces con ellos. ¿Es así? Sí, la verdad es que es mi primer disco y espero que no sea el último. ¿Me habéis oído, chicos? Que se está mirando, se está mirando. Que os estoy viendo, os estoy oyendo todo. Pero sí, sí. Llevas desde noviembre del 19. 2019, sí. Madre mía. ¿Y cómo está siendo la experiencia? Pues maravillosa. La verdad es que no podría estar más contenta. Son maravillosos. Aparte de pedazo de músicos, son personas increíbles. Y es que no hay nada mejor que trabajar con gente, aparte de honesta y buena, que sean profesionales y que sean increíbles. Es que eso da muchísimo gusto. De todas formas, tú también eres profesional del mundo de la música. Llevas cantando toda la vida. Sí, yo. Ay, Dios mío. Profesionalmente desde... Pero no llores, mujer. No, es que esta soy yo, ¿eh? Perdóname. Pero profesionalmente desde el 2010... O sea, he cantado toda mi vida, pero en plan de dedicarme de 100%. En el 2010 yo creo que empecé, sí. ¿2018? 2010. Ah, 2010. Llevas ya 10 años funcionando. Hombre, yo sé que tienes proyectos personales. Espera, ¿he hecho 2010? No. No, mentira. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Quiero decir yo, no, no, no. Porque si empecé con Gospel Factory, Dios mío. ¿2007? ¿Qué 2010? Has estado en Gospel Factory. Gospel Factory. Tienes un proyecto propio. Sí, que se llama Debbie and the Beast. Debbie and the Beast. Sí, sí, sí. Es muy curioso el nombre. Sí, es Debbie and the Band. Ah, vale. Háblame un poquito de ese proyecto también. Pues es que, mira, la historia es que estuve durante cuatro años, creo que fueron. Estuve trabajando en el Rey León y entonces, en esa época, dije, bueno, que es maravilloso, El Rey León. Para los que no lo hayáis visto y lo tenéis que ver, tenéis que verla. Sí, sí, sí. Y sí que es verdad que yo decía, digo, madre mía, digo, la monotonía de hacer lo mismo todos los días me estaba ahí como comiendo y dije, no, tengo que empezar a componer. Y encontré de repente a un colega cantando con una, bueno, que no era mi colega, pero a este tío, un músico guitarrista que he tocado con una amiga mía que también es cantante. Y dije, vamos a hacer algo. A este le voy a llamar. Y empezamos a componer y de repente empezaron a salir maravillas. Pero eso es lo interesante, estar haciendo siempre cosas, estar siempre activo, porque de esa forma los chicos de Fridonia se dieron cuenta de la pedazo de voz que tienes, ¿no? Y dijeron, este es para nosotros. La verdad que yo, mira, aparte es que me acuerdo que me llamaron, yo venía de, porque aparte de cantar y hacer cosas así artísticas, pues es que doy clases de inglés y yo venía de dar mis clases y de repente recibo una llamada de aquí de mi queridísimo Checa en la batería y diciendo, oye, que si quieres formar parte del proyecto. Y yo, ah, claro que sí. Y yo feliz de la vida, vamos. Un proyecto que tenemos que decir que lleva, pues eso, 14 años dando guerra, que es muy interesante el modelo que han desarrollado, porque realmente todos los discos que han salido hasta ahora se han producido, se han financiado y producido gracias a la colaboración del propio público. Exactamente, sí. La verdad que es increíble, la verdad que es increíble que la gente se apunte y se suba al carro de, venga, vamos a ayudar para formar y crear música. Y aparte que es que la música de Fridonia no es música cualquiera, por así decirlo, es música para despertar conciencia. Siempre estamos reivindicando cosas. Entonces, el hecho de que la gente se apunte, pues dice muchísimo de que no estamos tan perdidos en esta sociedad. No, yo creo que no. Y además estamos en un momento de cambio importante en el que todos podemos contribuir a través de las herramientas que tengamos a nuestra disposición. Y lo bonito es que si vosotros tenéis la música, que además la música mueve muchísimo a las personas porque toca la emoción, pues es una herramienta poderosísima. Y este álbum de conciencia, además, a mí me resulta especialmente bonito por todo lo que significa y todos los temas que trata, trata a través de las canciones, temas como la inmigración, la igualdad, la conciencia medioambiental. Totalmente, sí. ¿De dónde surge la idea del álbum? De un discurso, ¿no? Pues es que sí, de José Saramago. Sí, el despertar esas conciencias para poder cambiar la sociedad. Que es que yo creo que a veces, y hoy en día, más que nunca, estamos muy divididos. Y creo que tenemos que hacer el, ¿sabes? Apretar el reset ese de, venga, vamos a resetear todo y vamos a usar las cabecitas un poquito. Entonces, pues eso, de ahí salió conciencia. Hay una, hay un, tengo aquí el discurso que dio José Saramago y hay una parte muy interesante porque dice, él apela a la conciencia en el sentido, dice, todo lo que está en el mundo me pertenece. Dice, pero no en el sentido de propiedad, sino me pertenece como responsabilidad. Exactamente, como responsabilidad. Esto no es, es mío y hago lo que quiero. Pero no, 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 hay que ser responsable con lo que tenemos. Usar nuestros recursos bien, que tristemente no lo hacemos. Y es que yo creo que es eso, tenemos que ser responsables. Claro. Para con nosotros, para con el mundo entero. Y de verdad, a mí es que me da mucha pena porque últimamente siento que la sociedad está muy dividida y este disco que lo grabamos en el 2019, nadie sabía que las cosas iban a atornar de la forma en la que se han tornado hasta el día de hoy. Y sin embargo, es como, bueno, ni he hecho aposta. Hemos hecho un disco para la actualidad, ¿no? Sí, sí, sí. Y para lo que viene, ya verás, porque es cuestión... Y para lo que viene, madre mía. Es cuestión de seguir apostando por formar un colectivo, no solamente estar, estoy yo aquí solo en el mundo, ¿no? Hombre, no, formo parte de algo. Sí, 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 sí. Incluso una de las canciones la hicimos con la colaboración de la gente, la canción de Good Things Together. Es una canción que ni siquiera es nuestra, es toda la gente que ha aportado esas letras y han empezado a mandar y las hemos puesto juntas y hemos hecho, pues es una maravilla. Lo bonito que tiene Fridonia es eso, que cuenta con la gente y es para la gente y el tipo de música que hace es muy para cualquiera que quiera participar, aportar y formar parte. Hay una canción que yo sé que es especial para ti, la podemos pinchar, Eva. Una canción importante, a ver si suena. Yo sé que para ti, dentro de todo el disco, tiene un... Ah, bueno, esta es mi canción favorita. A ver que suene un poquito, a ver que suene un poquito. Sí. Sí, así es. Así es. ¿Por qué esta canción es especial? Mira, esta canción, esta canción es maravillosa, o sea, aquí donde me veis yo soy de Torrejón de Arbó. La gente dice, ¿esta quién es? Pues sí, de Torrejón. Pero sí que es verdad que obviamente mi cara, mi piel no dice que sea originaria de España. Aunque soy muy española, 100%, queridos. Pero sí, mis padres son inmigrantes, llegaron aquí pues hace la pila de años y esta canción habla de ese camino tan largo y arduo que hace muchísimas personas para buscarse la vida. Entonces, el pensar que la gente migra para quitarte un trozo, para quitarte algo, es un pensamiento erróneo, tengo que decirlo. Si no lo sabíais, ya lo sabéis, es un pensamiento erróneo. La gente solo quiere vivir y aparte es que no deberían de haber ni fronteras, boundaries. ¿De quién es el planeta? ¿De quién es la Tierra? De todos. No le pertenece a nadie, es de todos, ¿no? Claro. Y esta canción me toca porque sí, porque yo pienso en mis padres, mi madre es de Benin, mi padre es de Nigeria y el venirse aquí a buscarse la vida nos han dado pues otra oportunidad, ¿no? Y de, pues para vivir mejor, para llegar a ser lo que queramos ser, ¿no? A mí, a mis hermanos y es algo maravilloso, no es nada malo, ¿no? Y tristemente, es que tengo que decirlo, tristemente, este mundo está fatal, ¿vale? Este mundo está locatis, perdido y necesita que le den así unas cuantas cachetadas. Y esta canción habla de eso. Sí. He salido de mi país porque no me queda otra. Claro. He salido a buscarme la vida y he dejado a mi amor atrás. He salido, nada, con las zapatillas que tengo, con mi corazón roto. Sí. Pero es que he tenido que hacerlo. Y lo importante es que estás aquí. Y estoy aquí, y aquí estoy. Y aquí estoy. De rejón de arroz. Bueno, pues sabes que te digo que no solamente los seguidores de Fridonia, sino los seguidores de la buena música, estamos felices de que estés aquí. Ay, pues nosotros, encantados. Yo, en nombre de mis Fridonios, estamos felices de estar aquí. Y quiero dar las gracias al grupo, por supuesto, y a ti por tener la generosidad de compartir su música de este álbum Conciencia con el programa, porque gracias a ellos, todas las sintonías que van a sonar son de ese álbum. Tanto la sintonía principal como todas. Y, en agradecimiento, voy a darte este regalo. Pero bueno. De parte del programa. A ver qué te parece. Ábrelo, ábrelo. Pues lo voy a abrir. Hombre, claro, ábrelo. Como me gusta ver un regalo encima con Animal Print y todo. Hombre, por favor, si es que ya nos vamos conociendo sin conocernos aún, fíjate. Pero bueno, Fridonios, chicos, esto es para mí, ¿eh? Lo siento, Astoro. Hombre, sí, esto es para ella. Esto es para mí. Oye, pero qué detalle, ¿no? Sí, ¿no? A ver si te gusta. Que yo no esperaba nada. Uy, mira. ¿Te gusta? Bueno. O sea, estas cosas a mí ya... ¿Con quién has hablado? No. Porque yo tengo un montón de collares de este rollo, me encanta. ¿Te gusta? Sí. ¿Sí? Mira, qué bonito. Bueno, pues... Más bonita. Colores. Te voy a pedir, si te apetece, Débora... Sí. ...quedarte un ratito más. Claro que sí. Claro que sí. Vamos a hacer una tertulia. Ahora vamos a plantear una tertulia sobre, bueno, pues el mundo de la mujer y en el lado más artístico, digamos. Vamos, me gustaría plantear aquí sobre la mesa, pues, pues cómo está el mundo femenino en la canción, en el mundo actoral, en... Vamos a hacer pasar a un par de invitadas más. Ok. Dejamos sonar ahí un poquito la música. Porque, no sé si sabéis, la cámara es esa, ¿no? Laura, esta es la cámara mía. Bien, pues no sé si sabéis, bueno, según diferentes estudios realizados por asociaciones como, por ejemplo, la Unión de Actores y Actrices, o plataformas independientes como Más Músicas, o ONGs como Women in Music, y también el propio Ministerio de Deporte y Cultura, a través de su Departamento de Observatorio de Igualdad de Género, bueno, pues todas estas asociaciones y entidades están de acuerdo en sus estudios en plantear una situación en el mundo artístico en la que la mujer y el hombre siguen estando en clara diferencia. Fijaos que tanto a nivel salarial como a nivel de presencia y visibilidad sigue habiendo una gran diferencia entre hombres y mujeres. Y además, pues factores como, por ejemplo, la maternidad o la edad siguen siendo un problema para desarrollar su carrera. Así que, además de con Débora Ayó, como representante en el mundo musical, pues vamos a contar con dos invitadas más, que ya las tengo aquí sentadas a mi lado, para hablar desde el punto de vista de las actrices. Una de ellas es Wanda Obreque, que es actriz, ¿qué tal? Bienvenida. Muchas gracias. De la serie Muñecas, ¿verdad? Entre otras cosas. Sí. Y Silvia Marzó, que es actriz y productora, que seguro que a muchos de los que estáis viendo el vídeo os suena, y que viene representando a la Unión de Actores. Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Por estar aquí. Un placer. Oye, Silvia, la propia Unión de Actores y Actrices regula lo que tiene que cobrar un actor o una actriz, ¿no? Sí, sí. En principio, por convenio, debería estar así. Sí, sí, está establecido. Cada dos años se cambia el convenio. Bueno, cada año se revisa el convenio para que haya una base mínima para todos los actores y actrices de este país. ¿Y eso se cumple? Sí, se cumple. Se cumple raja tabla, vamos. ¿Y hay diferencia en ese convenio entre hombre y mujer? No, no, en absoluto. Hay igualdad, vamos, sería muy desleal por parte de la Unión de Actores que existiera, pero sí que existe esa desigualdad en cuanto a lo que es las películas, el audiovisual que se estrena en nuestro país. Por ejemplo, si tuviera que decir, el estudio que hizo Icege y la Unión de Actores demostró que la participación de las mujeres en el audiovisual que se estrena en España, según un estudio que se ha hecho recientemente, con varias… Sí, hace cuatro años fue. Sí, tiene un 38% de participación de las mujeres frente al resto que es del hombre. En este caso, aún es mayor la diferencia cuando las mujeres pasan de los 45 años. Las actrices de más de 45 años dejan de tener papeles protagónicos y se tienen que limitar a personajes secundarios o de reparto y en ese caso es un 38% en el cine español la aparición de mujeres de más de 45 años. O sea, que es muy poco. Muy, muy poco. Es anecdótico casi. Es anecdótico teniendo en cuenta que la población de mujeres es de un 49% de la población mundial y sobre todo en España. Y además porque las mujeres somos las consumidoras de cultura más importantes que hay. Mucho más que los hombres. Desde la literatura impresa y el audiolibro también y el libro digital hasta lo que son las series, lo que es el cine, lo que es el teatro, sobre todo las artes escénicas que hay que ir. La danza. Sí, está claro. La mujer arrastra al marido o al novio tal para llevarle a ver espectáculos de artes vivas. Fíjate, hemos preguntado a algunas artistas en activo, cantantes y actrices también, les hemos hecho algunas preguntas y una de ellas es qué dificultades son las que ellas encuentran, qué problemas son las que encuentran a la hora de desarrollar esa carrera artística y una de ellas es esa. Vamos a escucharlo. Yo creo que es la falta de visibilidad, la falta de visibilidad que se le da a las mujeres artistas, ya sean cantantes, escritoras, cantautoras, pintoras, tatuadoras. Considero como que para ser mujer y para ser mujer artista, al igual que en la historia, porque si nos paramos a mirar en la historia pasa exactamente lo mismo, las mujeres se tienen que esforzar más para que se les dé la misma visibilidad que a los hombres. Pues sobre todo en la industria musical, en el estilo rap, trap, por ejemplo, siempre están en un segundo plano, no tienen tanta voz, es como que intentan taparlas. Estamos siempre encasilladas en el estilo amor, desamor, ruptura, tristeza, estilo pop, estilo melancólico. Y en cuanto queremos salir de ese encasillamiento, es como que tienen miedo a que hagamos algo diferente y la mujer sea más vista y tenga un papel más principal en la industria. En lo referente al mundo artístico, en mi caso va un poco más al mundo de la interpretación, yo vivo en primera persona como mis capacidades interpretativas quedan en un segundo plano frente a mi físico. En realidad, pues existe una sobreexplotación de lo físico, sobre todo en la figura de la mujer. Y creo que también es importante incidir sobre el rango de edad. Yo ahora mismo pues tengo 30 años y veo pues un vacío laboral de las mujeres de entre 30 y 60 años que quieren empezar ahora a trabajar como actrices. Creo que es un camino, pues no imposible, pero sí muy complicado y que se nos ponen muchas piedras en el camino para formar parte de él. Falta de visibilidad, encasillamiento, sobreexplotación o sobrevaloración de lo físico y el tema del rango de edad. Wanda, ¿cómo lo ves tú? Sí, exactamente el rango de edad es algo que, a diferencia de los hombres, que en cualquier edad tienen cabida, nosotras efectivamente a partir de los 35-40 ya se nos complica bastante. Y eso está muy latente. Yo personalmente en la serie de muñecas, que es la que estoy, se reivindica mucho, bueno, somos todas actrices de 40 años y eso no es común, hacer un proyecto todo de mujeres y en torno a esa edad, con lo cual es de agradecer. Sí, es de agradecer. ¿Y el encasillamiento ocurre? Lo comentaba la cantante. El encasillamiento que ella menciona, ¿tú lo has vivido? ¿Debora? ¿Sabes qué pasa? Que también depende del género de música que hagas. Sí que es verdad que lo normal es, y teniendo en cuenta, hablamos de España, ¿vale? Sí, hablamos de España. En otros países es diferente, pero aquí sí que es verdad que las mujeres tienen que ser popis y voces muy agudas y tienes que tener un físico y tienes que ser un producto, un caramelito. Si no eres un caramelito, pues chica, no, ¿sabes? O sea, no puede, por ejemplo, Andy y Lucas, que son chicos súper normales, que no es que sean aquí Backstreet Boys o los NSYNC, pues son cantantes maravillosos, lo pueden petar. Pero una chica ya lo tienen muchísimo más difícil, porque tiene que entrar, tienes que hacer este género, tienes que tener este físico, tienes que entrar por los ojos. Esa sobrevaloración de lo físico es otro factor fundamental que nos lo pone difícil, ¿no, Silvia? Sí, de hecho, cuando la Unión de Actores ha estado investigando y ha llegado a unas conclusiones, ¿no? La Secretaría de Igualdad de la Unión de Actores ha llegado a una conclusión y es que ¿por qué a partir de los 35 años hay menos presencia de las mujeres actrices en las tramas, en las películas y en el audiovisual? Pues porque deja de ser objeto deseable, deja de tener el rol de la deseada, de la que provoca los conflictos, la que lleva y conduce la situación. Entonces, las protagonistas dejan de ser, ya no son, las mujeres ya no son protagonistas. No tienen caída ya. Entonces, claro, ¿qué pasa? ¿Por qué las actrices jóvenes trabajan más? Porque se las está cosificando. Sus roles de personajes son de objeto, de objeto sexual o de objeto de deseo o de objeto de traba, precisamente. Y el hombre es el que sufre la persecución, el abandono, lo que sea, por parte de esa mujer, ¿no? Por eso hay menos protagonistas de más de 35 años. Sí, al final también eso se refleja no solamente en la presencia como tal, sino también en la presencia, quiero decir, en general de la mujer en estas disciplinas, sino en puestos de responsabilidad. En puestos donde tenga que ejercer un liderazgo, porque parece que el liderazgo no está, está poco reñido, ¿no? Con tener una apariencia física determinada, ¿sí o no? Sí, sobre todo el liderazgo en cuanto a la trama de las películas. Sí, pero yo me refiero también, disculpa, en lo que son las producciones, cuando decimos vamos a hacer una película. Que la mujer tome las riendas. Eso es, que haya, pues eso, jefas de producción, equipo, en el equipo. ¿No lo veis ahí también? Bueno, yo pertenezco a CIMA, que es la Asociación de Mujeres Tineastas y de Medios Audiovisuales, que está también investigando todo esto, está haciendo estudios y está luchando desde hace más de 10 años para que las jefas de equipo, la jefa de equipo de operarias, de operadoras de cámara, de jefas de sonido, de productoras, guionistas, directoras, todos los departamentos que hay en el cine, ¿no? De música, pues que también se tenga en cuenta la paridad. Eso es. Y sobre todo que a la hora de subvencionar los proyectos haya puntos cuando las jefas de equipos son mujeres. Lo digo porque precisamente esa idea de paridad y, o sea, está claro que la cosificación y el factor sexual influye muchísimo, pero no solamente de pantalla para afuera, sino de pantalla para adentro. El Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales ICA desde 2015 tiene un sistema de cuotas. Este que te digo, claro. Este que tú comentas, que además ahora en 2015 complicó un poquito más con el tema de los puntos, para que efectivamente haya una paridad cuántica entre hombres y mujeres. Vamos a ver sobre este tema porque no sé si esta sería la solución. Vamos a ver sobre este tema qué opinan las entrevistadas que tenemos ahí grabadas. Vuelvo a lo mismo, la visibilidad. La visibilidad. Un ejemplo clarísimo, clarísimo. O sea, para que haya igualdad en un cartel de un festival, por ejemplo, de música, ¿no? Si son 30 artistas los que van a cantar o a tocar, pues lo suyo es que sean 15 y 15, ¿no? Pero te remites a lo mejor a un cartel de un festival, igual así un poco más alternativo. Y te encuentras con que a lo mejor hay dos mujeres, o sea, dos grupos de mujeres o dos cantantes mujeres y el resto son hombres. No hay igualdad. Llegamos a lo mismo. Dar visibilidad. O sea, lo que no puede pasar es que las mujeres sigan estando por debajo de los hombres, en este campo y en todos, ¿no? Y yo creo que es muy importante la palabra equidad en este caso, ¿no? O sea, no pensar 50% hombres, 50% mujeres, sino tratar de valorizar a cada persona por el trabajo que ejerce. Claro, es que ese es el tema. Sistema de cuotas, paridad total, 50-50, o lo hacemos más de una forma equitativa, poniendo en valor lo que cada uno aporta. Este es el gran debate. ¿Qué opinamos? A ver, Débora. En el mundo de la música, por ejemplo, en los festivales, lo decía Naisa. Ocurría así. Mira, el tema de hacer una cuota de 50-50 es que al final estamos otra vez seleccionando y dividiendo y tiene que ser. Y yo creo que al final el trabajo que se te dé tiene que ser por tu talento, ya está. Sí que es verdad que muchas veces, pues eso, pues escogemos, no pensamos en el talento, pensamos en otras cosas que son superfluas y que no necesariamente signifiquen nada, ¿no? Pero yo creo que el tema de las cuotas es que es un debate difícil. No, desde luego es un debate, no es una tertulia. Yo pienso que no, que no sería la solución. O sea, que, a ver, podría ayudar, pero al final sigue sin ser la solución porque la solución es, jolín, o sea, somos todos iguales. ¿Por qué tengo que estar aquí poniendo una cuota? ¿Por qué en un principio se tiene que considerar menos a las mujeres que a los hombres? Sí, no, y por qué ponen esas cuotas también en función de nuevo del género, que es lo que estamos intentando igualar. Porque hace falta ahora para que todo se normalice, para que haya una igualdad, para que se establezca ya, no a priori, que todos los directores de este país eran hombres. Es que hasta que apareció Josefina Molina y Pilar Miró no había directoras. Y había muchas estudiantes de dirección en la escuela de cine de los años 60 y 70, pero no salían porque luego los productores no les daban. Bueno, y a día de hoy hay muchísimas más mujeres formándose, más cantidad me refiero, formándose en las disciplinas artísticas que hombres. Entonces, claro, es necesario. Es que en las aulas de cine y de interpretación hay igualdad, o sea, hay chicos y hay chicas. Lo que pasa es que luego, como es algo que yo creo que los hombres ni siquiera se dan cuenta, simplemente por amiguismo, por coleguismo y tal, pues los productores les dan el dinero a los directores por colegas, porque son amigos y tal. Y entonces yo creo que las cuotas ahora son necesarias para que luego llegue un momento que ya no se tengan que producir. Es una herramienta necesaria ahora. Es necesaria porque la tendencia es la que es. No hay otra. Eso es inamovible. Lo que dice Débora tiene mucha razón. Da pena tener que imponer eso, pero es que no hay otro camino. No queda otra. Para normalizarlo. Simplemente para normalizarlo. Pues fíjate, hablando de brechas, de géneros, de identificar la parte sexual con lo que cada uno representa o no representa. La serie de muñecas está fenomenal en ese sentido porque lo que está intentando es desligar estos... Desligar, romper etiquetas, romper roles. De eso se trata muñecas. Aparte que, bueno, es una serie que está creada por mujeres, dirigida por mujeres, escrita por mujeres y protagonizada por mujeres. Claro que sí. Bueno, me parece que es interesante. Ya más adelante haremos una entrevista, si te parece, sobre esa serie. Sí. Pero también me gustaría... Quería sacar este tema en concreto porque, claro, ahí hay todo un colectivo que también necesita una representación y que está incluso mucho peor que nosotras las mujeres. Y porque hay una amiga muy especial de este programa que yo quería que participase también en la tertulia para darle voz también. Creo que la tenemos ya ahí preparada, compañeros de vídeo. Que entre Punka para acá. Hola. 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 Me veo doble. ¿Qué tal? Bienvenida, Punka. ¿Cómo estás? Muy bien. Estaba siguiendo la entrevista detalladamente y me alegra mucho que me hayas invitado para poder contaros yo cómo lo siento. ¿Cómo lo sientes tú desde tu parte femenina, desde tu feminidad, lo que aportas? ¿Cómo lo ves? Pues yo, desde mi expresión de mi feminidad, yo lo que me doy cuenta es que desde pequeña siempre ha sido algo como que no se le ha dado valor, ¿no? Y entonces todas las cosas que tienen que ver con la feminidad y que tienen que ver conmigo, a mí no me han hecho empoderarme porque he intentado como esconderlas, ¿no? Entonces eso creo que luego pasa también con toda la energía femenina. Y al yo ocultarme, mi autoestima baja y aparte de las barreras, de privilegios que pueda tener, veo como esa dificultad que tengo para confiar en mí, para sacar las cosas buenas que tengo, compartirlas y tener oportunidades también y espacio. Claro. En lo artístico. Y tú, Punka Paka, ¿qué solución piensas que se podría trabajar? Estamos hablando de cuotas, no cuotas, bueno, esa es una posible herramienta, pero ¿se te ocurre algo que puedas aportar? Estaba escuchando y esto de las cuotas, tenía una idea en mi cabeza que me parece muy importante, que creo que el juego de tablero, que es la vida, lo empezaron a jugar los hombres, ¿no? Y la mujer se ha incorporado después, pero el juego no ha parado. Entonces el hombre conoce las reglas, tiene mucho espacio en el tablero y creo que eso molaría tenerlo en cuenta y no perderlo de vista. Y creo que molaría empezar la partida de hacer un reset, ¿no? Para que todas pongamos las reglas. Sí, se establezca un nuevo orden, un nuevo mundo de nuevo, ¿no? Volvemos a la idea de antes. Débora, ¿alguna otra aportación que se te pueda ocurrir para ir trabajando? Porque como decía Silvia, hay cosas que ahora son necesarias que cuando todo se ordene, ¿no? Sí, llegará un momento que no será necesario. Llegar a un momento en que no. Algo que aportar se nos va al tiempo, por eso lo digo. Es que yo creo que no tengo nada más con todo lo que habéis dicho. Es que es tan complicado este tema, pero es que estoy de acuerdo. Es triste que las cosas, y como bien ha dicho nuestra colega, que se me ha... ¿Cuál de ellas? La que se acaba de poner. ¡Ah, punca! ¡Punca! Nuestra punca paca. ¡Punca! Por favor, punca, querida amiga. Lo que ha dicho es cierto, que es que al final la partida la empezaron, ¿quién la empezó? Y nos hemos metido nosotras al juego y hay que hacer un reset. Y sobre todo las mujeres tomar las riendas. Porque yo, por ejemplo, he tenido mi propia experiencia, ¿no? Hasta ahora he hablado en nombre del año de actores, pero ahora hablo como Silvia Marzó, emprendedora. Mujer que ha creado una productora para dar trabajo a un montón de gente durante tres años. Y producir una obra que se llama 24 horas en la vida de una mujer. Sí, que está ahora. Está ahora en cartel. Estamos en gira. Hemos estado tres veces en Madrid. He tenido una compañía entre colaboradores y tal de 25 personas. Entonces yo... Y todo ha salido de mi hipoteca. O sea, de mí. De una mujer sola. Porque no he tenido ayudas de ningún tipo. Entonces quiero decir que nosotras también nos tenemos que empoderar. Nosotras mismas. Tenemos que ser valientes, como tú, que estás creando este programa. Tienes esta idea y tienes... Somos muy valiosas. Y tenemos que creérnoslo. Y tenemos que ser nosotras las que saquemos las riendas. Porque además la obra que estoy haciendo va de eso. Va de una mujer que por primera vez... Tiene que tomar. Toma las riendas de su vida. Pues yo también lo hice cuando vi este espectáculo en París y decidí hacerlo en España. Somos muy valiosas. Y tenemos que creer en nosotras. Y luchar. Y hacernos de las asociaciones de CIMA, de la Unión de Actuos. Y unir fuerzas. Unir fuerzas y sobre todo... Mira, los pelos como escarpios me has puesto. Míralo. Míralo. Oye, ¿hasta cuándo estáis en cartel? Ahora estamos de gira ya. Estáis girando ya. Hemos terminado en Madrid y ahora vamos de gira por toda España. Una página web que podamos decir a nuestros seguidores para ver... Bueno, a siliamarzo.com Ahí pueden ver información de esta obra. Pueden ver de la obra y de la trayectoria y de todo. Pero vamos, que hay que ponerse al lío. No pararse. Wanda, ¿alguna aportación última? A mí lo que me parece es que estamos abriendo el camino, labrando el camino. Como en este espacio. Como mujeres creadoras como Silvia y emprendedoras. Mujeres maravillosas cantantes como ella. Como tú. Y dar gracias por ello. Únicas como tú. Únicas como tú. Pues mira que bien viene el cine, ¿verdad? Así es que ahí estamos. Pues fenomenal. Nos despedimos de vosotras por el momento. Nos volvemos a ver pronto, espero. Y os agradezco muchísimo vuestra participación. Gracias. Y ahora, si nos importa, id saliendo porque ahora viene mi madre. Pues sí, ahora viene mi madre. Porque el otro día salimos juntas a pasear por Madrid y decidimos ir a ver la exposición que está montada ahora en el Museo del Prado, que se titula Invitadas y que tiene bastante que ver con esto que estamos hablando hoy aquí. Así que ella está aquí sentada a mi lado. Un aplauso para ella, Pilar Hernández, mi madre. ¿Qué tal? ¿Qué tal, mamá? ¿Me oyes bien? Sí, te oigo bien. Espera, tengo que decir... ¿Tú no te oyes a ti? No. Bueno, no pasa nada. A ver, ¿te oyes? A ver. ¿Sí? Me oigo bajo. ¿Te oyes bajo? Bueno, pero te oyes. Sí, me oigo. Tengo que decir que los aplausos que estamos metiendo no nos ha quedado otra que ponerlos de lata, como se dice. Aquí nos falta alguien muy importante en este espacio que sois vosotros, el público. Nos aplauden desde la pecera. Pero bueno, por las medidas que tenemos que tener en cuenta para ser prudentes, pues de momento lo vamos a poner ahí de fondo cuando lo pidamos porque sois importantes. Es importante que estéis aquí. Todo se andará. Todo se andará, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, ¿qué te pareció la exposición, mamá? Pues la exposición me pareció estupenda, maravillosa como todas las que hace el Museo del Prado, digna de verse y de disfrutar de ella. Es una exposición muy interesante y tiene mucho que ver con este programa porque hace un recorrido por el papel de la mujer en el sistema artístico español del siglo XIX y primera etapa del siglo XX. Entonces, el título, lo que pasa, que habréis notado que es un poco... Extraño. Extraño. Cuanto menos impositivo. Invitadas. Invitadas. Nunca anfitrionas. Claro. Ahí vamos. Claro. Entonces, en el arte, las mujeres en el siglo XIX podían ser encantadoras, musas, graciosas, guapas, copistas y ayudantes, pero nunca las protagonistas. Claro. Ese es el detalle. Entonces, eso es lo que hace el recorrido del Museo del Prado y considera a muchos pintores en muchos cuadros muy interesantes y poco conocidos, pero interesantes de ver, y algunos de mujeres que ya los veréis. Bueno, la cuestión es esa, que en realidad la exposición no es una exposición de cuadros hechos por pintoras, sino que efectivamente es el reflejo, a través de los cuadros vemos el reflejo de cómo se consideraba el papel de la mujer en aquella época, qué se esperaba de ella, qué roles eran los que jugaban y, bueno, pues los cánones que de alguna forma nos toca vivir a nosotras como mujeres por la experiencia de aquellas en todos los sentidos, desde la educación hasta la vida familiar, hasta la vida profesional. Y de todas maneras, lo que queríamos contaros hoy aquí es que hay entre todos esos cuadros uno muy especial porque tiene una autora muy especial. ¿Cuál es ese cuadro? Bueno, ese cuadro se llama El Cid. El Cid. El Cid es el cuadro de un felino, es un león. Ahí lo tenemos, lo estamos viendo. Que tiene visos humanos porque está insumiso y no parece un animal salvaje. Es un cuadro que pinta una pintora francesa que se llama Rosa Boer. Y te voy a contar un poco de esa pintora porque es una pintora muy especial. Esta mujer nació en Burdeos en el 1822 y murió en el 1899 con 77 años. Ella tenía en su familia, eran tres hermanos y ella. Su padre era pintor, Raymond Boer, y su madre era pianista. Entonces, ella estaba en un mundo de cultura y de buen gusto en las cosas respecto al arte. Fueron inducidos los hijos de este matrimonio a la pintura. Y la que destacó fue ella, claramente. Destacó porque verdaderamente no era mujer para destacar y marcó un antes y un después en la pintura de la mujer. Ella está considerada como una maestra del género animalier o pintura de animales. Lo interesante es que ella destacó porque tenía un carácter bastante interesante. Es que Rosa Boer era una mujer que a los cuatro años intentaban sus padres que aprendiera a leer y a escribir y que fuera al colegio. Pero a ella no le interesaba absolutamente nada lo que había en el colegio. Lo que le interesaba era pintar. Así que el padre le daba láminas de libros para que pintara y ella se cansó de hacerlo porque eso no es lo que quería. Ella quería pintar de un natural. Animales al natural. Y se iba, pintaba los animales, conejos, caballos, vacas, cosas fáciles. La echaron de varios colegios porque, claro, no había que la aguantara. Entonces, con diez años aprendió a leer y a escribir. ¿Con diez años? Con diez años, después de haberla expulsado de varios colegios. ¿Y por qué aprendió? Pues porque la madre dijo, ¿cómo me las apañaría yo para que esta niña aprendiera? Y se le ocurrió que cada letra del alfabeto fuera asociada a un animal. Y así aprendió. Y realmente lo interesante de esta señora, de esta pintora, es que fue la pintora de mayor reconocimiento académico del siglo XIX de toda Francia. Que transcribió también al resto del mundo, porque en el resto del mundo hay pintura de ella, sobre todo en Inglaterra. Tiene mucha repercusión ella. Y bueno... Y se especializó también en pintar felinos, en especial. En pintar felinos, sí. La verdad que en el 1870 comenzó a pintar felinos. Primero iba al zoo de París a pintarlos. Y luego tenía una pareja de felinos que trajo del Atlas y los tenía en su finca campestre. Tenemos una fotografía muy curiosa de ella con una de las leonas ahí posando. Parece que parece un gato, claro. Estaba totalmente domesticada. Les encantó a todas las... Y el cuadro del Cid, que lo podemos poner otra vez para todos los que nos están siguiendo a través del vídeo, es un cuadro, como decimos, muy interesante porque, bueno, pues refleja una mirada y una pose que es que parece humana, parece una persona. Es un carácter noble, traduce un carácter incluso de insumiso, pues como era ella, como era ella. Realmente se puede ver perfectamente la melena, parece que la quieres tocar. Es un color rojizo precioso y el cuadro llama mucho la atención porque parece realmente humano. Sí, sí, sí. La cuestión es que, fijaos, que efectivamente esta mujer trascendió los roles de género de aquel momento. Imprimió a su vida y a su carrera una visión feminista también. Hay una cita muy bonita que he rescatado de ella que dice... ¿Por qué no estaría orgullosa de ser mujer? Mi padre, ese entusiasta apóstol de la humanidad, me dijo una y otra vez que la misión de una mujer era mejorar la raza humana. A sus doctrinas debo mi gran y gloriosa ambición por el sexo al que orgullosamente pertenezco, cuya independencia defenderé hasta el día de mi muerte. Además, estoy convencida de que el futuro es nuestro. ¿Cómo te quedas? Pues me quedo que encaja perfectamente con la personalidad de esta Rosa Boer, porque ella en su vida personal era muy poco convencional para el mundo victoriano en el que se desenvolvía. Aparte de tener una pareja estable, que también era una mujer, se llamaba Natalie Mikas, pues Boer prefería usar la ropa de hombre. Ella no le gustaba la ropa de mujer, quería la ropa de hombre. Pero ¿qué pasaba? Que en la Francia del siglo XVIII, siglo XIX, disculpa, en el 1800 la prefactura francesa lanzó un decreto que estipulaba que las mujeres tenían prohibido usar pantalones. Entonces se lanzó un decreto que exceptó casos de travestismo. No, era por casos de salud. Por casos de salud y casos... Ellos otorgaban un permiso de travestismo, que llamaban. Eso es, eso es. Sí, pues sí. En casos muy, muy especiales. Entonces también tenía que ser avalado por razones médicas y de salud, y siempre por un tiempo estipulado de entre tres y seis meses. Pero ella se lo faltó y lo consiguió. Pero ¿qué pasó? Pues que Rosa Boer dijo, bueno, es que yo, mi trabajo requiere un uniforme que son los pantalones. Yo me muevo en la naturaleza porque tengo que pintar los animales y necesito los pantalones. Además, Rosa Boer era un estudioso de la forma en que los animales se movían. Y entonces ella, si hacía un dibujo de un animal, si el animal cambiaba de posición... Ella tenía que ir detrás, claro. La hacía de otra de la posición que tenía en ese momento. Entonces, claro, necesitaba los pantalones. Y lo consiguió. Lo consiguió sin ningún problema. Ella, sobre esto, tiene escrito también lo siguiente. Dice, no tenía más alternativa que darme cuenta de que las prendas propias de mi sexo eran un estorbo total. Pero el traje que llevo es mi uniforme de trabajo, nada más. Y si les incomoda lo más mínimo, estoy completamente preparada para ponerme una falda. Ya que todo lo que tengo que hacer es abrir mi armario para encontrar un amplio surtido de conjuntos femeninos. O sea, lo deja caer hacia lo que le daba la gana a esta mujer. Así que... Es genial. Bueno, tú sabes que incluso lo famosa que llegó a ser no solamente fue reconocida a nivel académico y es una autoridad en lo que es el género de pintura de animales de este siglo, sino que fue tan famosa que hicieron una muñeca... Una pupé. Una pupé inspirándose en, bueno, pues el físico de Rosa Bonner. Vamos a ver, tenemos unas imágenes... Y su indumentaria también. Y su indumentaria. Es una muñeca, para los que estéis siguiéndonos por la radio, que, bueno, pues la típica cara de cerámica, así muy blanca, pero luego va vestida con traje de chaqueta y pantalón. Ahí hay otra imagen después. Fíjate qué curioso, mamá, ¿te gusta? Sí, sí me gusta. Está muy conseguida, muy bien. Ahí la tienes. Bueno, revolucionó el mundo de la pintura. Revolucionó el mundo. Sí. Como tenemos que hacer nosotras, eso es. Exactamente, como hacemos cada día. Oye, ¿vamos otro día por ahí a ver otra cosa? Bueno, me encantaría ir, pero vamos a recordarle a la audiencia que pueden estar hasta el 14 de marzo en el Museo del Prado para ver invitadas. Eso es. Que en vez de en una sola visita, puede hacerlo en varias para no cansarse y disfrutar más. Sí, porque es extensísima la... Es muy extensa. Es muy grande la exposición. Así que he dicho que da esa invitación a la gente para que vaya a disfrutar de algo que tenemos muy cerquita aquí en Madrid y lo podemos disfrutar. Pues muchas gracias, mamá. Muchas gracias, hija. ¿Te llamo esta noche cuando llegué a casa? Sí, te recuerdo que me traigas los tuppers. Lávalos y límpialos y llávalos a casa porque me dejas sin ellos. Vale. Un aplauso para mi madre. Gracias. Un día decidí dejar de creer en la suerte y empecé a creer en mí. Únicas, como tú. Un programa sobre mujeres únicas para un mundo nuevo. Un programa sobre mujeres únicas para un mundo nuevo. Un programa sobre mujeres únicas para un mundo nuevo. Conoce más en unicascomotu.com y en nuestro Instagram, unicascomotu barra baja el programa. Pues sí, llegando ya casi al final del programa, nos queda poner la guinda. Y es que no sé si os imagináis la sorpresa, pero tenemos un invitado muy, muy, muy especial. Fijaos que con 14 nominaciones a los premios Goya es el actor que más nominaciones ha obtenido a lo largo de la historia de estos premios. El último de ellos lo obtuvo este 2019 como Goya el mejor actor protagonista por la película de El Reino. Y en 2007, el primero de ellos por Azul Oscuro Casi Negro. Aquí ya sabéis quién es. Damos un aplauso muy grande y recibimos, por favor, al actor Antonio de la Torre. A sus pies, caballero. Gracias. No me pongo los pies de tu madre. Y iba a decir, digo, claro. Qué increíble, mi madre haciendo radio y tele. Sí, sí, es que después, claro, no hay quien levante el programa después de... Yo estaba pensando, digo, bueno, vamos a... Antonio, muchísimas gracias por estar aquí. Nada, por favor, que es una ocasión única para mí estar aquí. Única, única como tú. Sí, como tú. Qué increíble, te lo agradezco muchísimo. No, por favor. Y bueno, lo único que muchos de los que nos estáis viendo ahora mismo diréis, bueno, y... Este señor... Claro que aquí este señor. Y los Goya que son, que de todo hay en la viña. No, no, lo digo porque por el lado de que eres un hombre y esto parece que es un programa feminista. Y no es así, esto es un programa femenino, no feminista, ¿verdad? Y también hay muchos hombres que aportan al mundo... Bueno, hay mucha confusión con la semántica, hay mucha... Pero me imagino que hay mucha trinchera en general. También. O sea que, quiero decir, no me parece en términos antagónicos ser femenino y feminista. No, pero en principio por poner una diferencia. Bien, bien. Sí, ¿no? De todas maneras, tengo tanto que aprender de eso, así que como hombre solo me queda escuchar. Pero como hombre y como persona, que es lo importante. Sí, sí, sí. Y aquí al final lo que queremos es hablar de personas únicas, que tienen que aportar cosas al crecimiento del mundo y al desarrollo del mundo, ¿no? Sí, bueno, y desde luego solo desde la igualdad y desde reconocerse en el otro, eso será posible. ¿Eso ocurre o tú lo has vivido a lo largo de todos estos años? ¿Lo has aprendido con tus personajes? Sí, bueno, o sea, quiero decir, norma número uno para interpretar un personaje, de luego, es eso, la empatía y ponerte en su lugar y entenderlo. Si no, no vas a interpretar a una persona. Claro. Vas a interpretar, vas a hacer un cliché y otra cosa. En este último, bueno, el Goya que te han dado por el reino, ese personaje no es ningún cliché de ninguna forma. Lo has conseguido hacer humano. Bueno, es que no podía ser, si no hubiera sido, si no, yo me acuerdo que se lo hablaba mucho con Rubi, con Rodrigo Soroglio, el director. Digo, es que cuidado con hacer una película así, haciéndonos los malotes, no hubiera sido muy simple. O sea, esa peli tuvo, tiene mucha intrahistoria detrás. Es uno de los que más nos asesoró de la peli, que se leyó el guión y nos lo mandó un pdf con treinta y tantas notas. ¿Quién? Alfredo Pérez Rubalcaba. ¿En serio? Sí, sí, sí. De hecho, lo de, no sé, bueno, que nos esté viendo, escuchando y que se acuerde de la película, hay un momento que el concepto fontanero se menciona varias veces. Sí, sí. Ese no existía, la versión de guión. Lo que lo dijo. Dice, esto, estas cosas normalmente se le llaman fontaneros. ¡Qué increíble! Y sí, bueno, sí, sí, mucha gente, nos vemos con mucha gente, jueces, políticos, en activo tal, empresarios, arrepentidos, periodistas. Es un, bueno, ya, no sé, es que yo siempre digo que solo las películas que hablan del mundo en que vivimos merecen la pena ser contadas. Claro. Y yo creo que hay que tratar de tener esa mirada. Es muy interesante, además, bueno, no pretendía hablar tanto de esta película, pero en realidad es muy interesante porque... Yo he venido a hablar de mi película. Yo he venido a hablar de mi película. Sí, sí, qué horror. No, 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 al revés. Pero fíjate que yo tengo que reconocer que, bueno, estoy bastante desligada de la actualidad porque yo vivo en, o sea, conozco que ocurre en el mundo, estamos de acuerdo, pero a lo que quiero llegar. Probablemente no haya mejor manera de saber lo que pasa en el mundo que desligarse de la actualidad. ¿Verdad? ¿Verdad? Estoy de acuerdo contigo. Yo he dejado el Twitter, pero que yo ya he dejado, he dejado el Twitter, pero... Pues menos mal que estás de acuerdo conmigo porque yo a veces me siento extraña, pero es así. Hay una, hay una, yo hay un medio de comunicación al que estoy suscrito que voy a aprovechar para hacerlo un poco de publicidad, se llama Contexto. Contexto. Es que está fantástico. Y él dice, orgulloso de llegar tarde a las últimas noticias, ¿sabes? Creo que necesitamos mucha más reflexión, o sea, la carrera por la actualidad. Claro, ten en cuenta que hemos pasado del diario, o sea, a... Al segundo. A la web, al segundo. Entonces eso genera una... Sí, y necesitamos mucha reflexión, o sea, que me parece un... Bueno, es una postura. Si esto fuera una cita, me parecería una manera maravillosa de empezar la web diciendo, oye, que sepas que no estoy atado. Y diría, joder, perdón por el taco, diría, coño, qué buena... Pues entonces seguro vas a decir cosas interesantes. Interesantes. No, pero te lo digo porque la película... A mí me parece estupenda porque sin poner nombres, ni etiquetas, ni colores, ni personas físicas reales, está contando la historia de lo que ocurre desde hace muchos años en el mundo y en nuestro país, pero de una manera apelando de nuevo a esa responsabilidad personal, ¿no?, que estábamos hablando en el programa. Manuel Martín cuenta un director amigo mío con el que he trabajado también otras pelis, él decía, dice, una buena película te cuenta más de un país o de un lugar o de una historia que 80 telediarios. Yo una película que siempre pongo como ejemplo, que son las películas que más me han gustado, las que he visto en mi vida, no sé si ha visto una película, se llama Nader y Simín, una separación. De Edgar Faraday. Bueno, esta película ganó el Oscar a Mejor, es una película iraní. Sí. Ganó el Oscar a Mejor, película de Hablando Inglesa, y te juro que es una inmersión en Irán. O sea, es un viaje de película porque te metes ahí en Teherán, te metes un atasco en el pleno centro de Teherán, cómo son los juzgados, cómo son... Y al mismo tiempo es una película muy local y muy universal. ¿Ves? Porque los conflictos que tienen los personajes es una separación, es una pareja que de repente tienen proyectos distintos. Sí. Y la película es... creo que toca lo esencial. Y volviendo un poco a lo que tú planteas del reino, o sea, creo que no se trata, por eso digo, porque si no hubiera sido un panfleto. Claro. Es justo lo que tú estás diciendo. Claro. Se trataba de hablar de personas. Yo me vi con una persona que está muy conocida, vaya, por confidencialidad el comentario que me hizo, que bueno, tampoco es que está inmersa en casos, está pendiente de juicio, vaya. Y yo le hice la pregunta, estamos charlando, hemos hecho su experiencia, bueno. Y yo le dije, ¿tú crees que algún día se acabará la corrupción? ¿Se acabará? La corrupción, o sea, ¿o crees que la corrupción tiene final posible? Y entonces me vino y dijo, mira, más o menos, me dijo, mira, es que mientras tú puedas darle a este en lugar de a este otro y tal, dice, es condición humana. Ya, no sé, no sé, bueno, ya. ¿Estás de acuerdo con eso? No, no estoy de acuerdo con eso. Pero me pareció muy interesante porque reflejaba su manera de pensar. Y esto me pareció muy interesante. No, y es una manera de pensar que está en la gente, hay mucha gente que piensa así. La gente de la película del reino también tiene un guiño a eso. Cuando, bueno, hay una escena, no vamos a hacer spoiler, pero hay una escena en la que le devuelven una vuelta que le da el camarero a uno que ha pedido un café. Sí, sí, sí. Y le devuelve de más y se lo queda. Sí, 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 exacto. Entonces, realmente es una condición humana. No sé. Bueno, no. No sé, Antonio, por favor, dime que no. Bueno, yo qué sé, tía. A ver, a ver cómo te toco este tema si me teme en un jardín demasiado. Yo hice una miniserie, La línea invisible, que habla de los orígenes de tanto escaro. Durante la promoción, pues hablé mucho de, y siempre digo, la violencia no tiene justificación, pero sí tiene una explicación. Y al hilo de esto, Hitler era un ser humano. Ya. O sea, porque de alguna manera nos libera, nos hace sentirnos menos, no, es un diablo y tal. Cuando empleamos esas expresiones queremos negar la complejidad, que yo creo es una de las cosas que más me gustan de mis dos oficios, que son el de actor y el de periodista, que es el tratar de entender esa cosa... Terrible. Y terrible y maravillosa que se llama alma humana. Porque realmente la historia demuestra que somos capaces de lo mejor y de lo peor. Sí. Y esto para mí es un poco así, lo más resumidamente que he sido capaz de decirte, cómo yo definiría mi experiencia personal y incluso el sentido de mi oficio. Y creo que hay que darle vueltas a esto para aprender, vaya. Pero tú crees, Antonio, que dentro del ser humano podemos apelar también a lo más positivo para intentar... O sea, ¿qué importancia tiene ser amable? ¿Qué importancia tiene... Ah, no, no, claro. No sé, empatizar con el otro. Eso creo que deberíamos dar de cada vez más. Mira, llevo un montón de tiempo hablando desde que alguien me ha querido escuchar así que empiezo a hacer cosas de... O sea, para mí la educación sentimental debería ser una asignatura a impartir en los colegios. De hecho, yo creo que es la gran asignatura de la educación. Sí. Bueno, los dos grandes pilares que ahora con esta pandemia están poniéndose... La sanidad y la educación son como los dos grandes pilares sobre los que una sociedad debe sustentarse. Sí. Y bueno... Intentar formar y educar a las generaciones en ser más empáticos. Enseñarnos, sí. Enseñarnos a amar, enseñarnos a... Porque aparte, además, si algo nos está enseñando esta pandemia es que tenemos que afrontar de una manera colectiva. O sea, por primera vez en la historia de la humanidad y, bueno, el cambio climático que para mí está... O sea, yo me tomo la pandemia como, en el fondo, casi una consecuencia del cambio climático. Sí. Y sobre todo de que hemos ido demasiado lejos. Sí, nos hemos pasado tres pueblos. A mí como me de carrete empiezo a lanzar temas. No, o sea... Porque no, porque yo creo que el mismo sistema capitalista tenemos que empezar a ponerlo ya en tela de juicio. Porque para mí hay una tarea urgente que es empezar a deconsumir. Sí. Porque como diría el cubano, no hay cama para tanta gente. Oye, a seren, no hay cama para tanta gente. Pero tiene razón. Es que tenemos que empezar como a cambiar unas cosas. Y eso solo desde una manera colectiva lo vamos a conseguir. Desde un trabajo conjunto y de ponerse en el lugar del otro y trabajar de la mano. Es una tarea urgente que la humanidad se reconozca en sí misma. El tema que hemos estado tratando en la tertulia, bueno, tú como actor, ¿estás de acuerdo? Yo lo hablaba con Silvia antes de entrar. Estamos hablando... Esto, de verdad, ya está la hemeroteca. Yo hice una peli hace diez años que se llamaba Balada triste de trompeta. Sí. Yo tenía 42 años cuando hice esa peli. Y la que hacía de mi chica en la película, Carolina Bang, la actriz Carolina Bang, tenía 25. Y yo estoy convencido que nadie... Bueno, igual de repente ahora tú me dices, pues yo no sé cuándo la vi y ya dije esto, ¿qué mierda era? Pero estoy convencido que nadie se planteó qué hacen estos dos juntos. Si es al revés, lo tienes que contar. ¿Verdad? Esto siempre lo he dicho, ¿verdad? Porque decirlo ahora y encima en este programa... No, no, pero es verdad. Es como lo que me toca, ¿no? Pero de verdad que estoy convencido. De hecho, yo, vamos... O sea, yo he tenido una década prodigiosa con todas estas nominaciones que tú decías, en estos diez años, prácticamente 2010, bueno, esta última década. Y soy consciente, bueno, perdón por la modestia, creo que en parte porque me he esforzado mucho. Hombre, seguro. Porque me lo he currado mucho, la verdad. Perdón por darme golpe en el pecho, pero también porque soy un tío y siendo un hombre entre 40 y 50 años... ¿Tú crees que si hubieses sido mujer habrías tenido...? No lo hubiera tenido tan fácil. No sé si tal hubiera... Evidentemente hubiera sido extinto y luego no lo hubiera tenido tan fácil. Mira, te voy a hacer una pregunta que les hacen a muchas mujeres que nos sienta muy mal. Sí. ¿Qué es? ¿Tú sabes de la actualidad? ¿Te imaginas? ¿Tú qué sabes de la actualidad? Y yo, yo nada, yo estoy pepa ahí. Sí, sí, sí. No, no. El tema de la paternidad. Sí. ¿Ha influido en tu carrera? ¿Cuándo has sido padre? Bueno, qué buena pregunta. Pues no sé si... A ver, a juzgar por los hechos yo diría que no, porque he seguido trabajando más o menos y tal. Te digo que a nivel mío personal sí, porque todo lo que he hecho ha estado condicionado a ese... O sea, todos los proyectos que he hecho, cómo los he colocado en el tiempo... Yo qué sé, bueno, de la medida que he podido, porque también, por suerte, y lo digo esto desde la humildad que me toca total, de estar en ese 8% de privilegiados que vivimos de este oficio. Tío, pero, por ejemplo, has mencionado antes El Reino. Yo me acuerdo El Reino con Gerardo Herrero, el productor que, vamos, que ya son... Bueno, quedamos en que yo tenía que cortar porque me iba a ir de vacaciones con la familia, la peli se era de taso, y dije, oye, Gerardo, tío, es que tienes que arreglar esto. Bueno, venga, pues vamos a intentar parar la peli. Y la hacemos en dos partes, o sea, quiero decir, cosas así que en otro momento me han sido impensables. Claro, ahora sí las contemplas, claro. Las contemplo, sí. ¿Y cómo es la paternidad para ti? ¿Qué significa para ti? Yo qué sé, tía. Yo qué sé. Que pregunte, que no sé cómo responderte. Así a toro pasado, en estos casi 10 años de experiencia siendo padre, te cambia el foco de la vida un poco. A lo mejor te ayuda a ser más empático todavía. Los niños te atan y te liberan al mismo tiempo. Te condenan y te liberan. Te condenan, entiéndeme, en el sentido de una lección libre, en el sentido de que, o sea, yo vivo donde están mis hijos. Yo ya sé que yo estaré toda mi vida donde estén mis hijos, ¿sabes? O sea, que ya... Yo actualmente vivo en Sevilla y me temo que voy a seguir siendo así mientras mis hijos estén ahí, independientemente de lo que pase. Y al mismo tiempo te libera porque ya no eres tan importante, ¿sabes? Porque ya, o sea, casi sin darme cuenta, he poco a poco dejado de preocuparme tanto por mí. O sea, yo cuando empecé, lo comentaba hace que con Silvia también, yo estaba tratado. ¿Y qué tal? ¿Y qué tal lo he hecho? Y ahora no. ¿Y qué tal? Ahora, bueno, no es que me la sude, porque tampoco voy a tener esa, o sea, que... Sí, pero todo... Sigo siendo humano y tengo mi tal y mi, bueno, mi pequeña dosis de narcisismo, porque aparte yo creo que es con sustancia de este oficio, pero vamos... Pero vamos, ni de lejos, ¿no? Ni de lejos. ¿Qué edades tienen ahora ellos? Martina tiene nueve y Daniel cuatro y medio. Cuatro y medio, bueno, pues es que... Martina, tu abuela, le dio muchos caramelos a Martina. Pues yo te quiero regalar para ellos, que he traído en agradecimiento por haber venido, el cuento de los buceitos, que son unos personajes que van a salir ahora en la tele dentro de poco, y unos pendrive para ellos, mira, ves, del personaje principal. Es que no sabía qué obsequiarte por las de las gracias. Joder, me has hecho el mejor regalo que me hayas podido hacer. ¿Y veis aquí? Porque aparte, esto mola mucho, porque yo cuando vuelvo siempre, que tiene esa cosa de... Porque hoy he dejado a Daniel en el cole, que pues yo vivo en Sevilla, entonces he venido aquí a Madrid, y entonces digo, no, es que me tengo que ir a trabajar. Y dice, bueno, pero tú puedes salir antes de que yo salga del cole. Ay, pobre. Y yo, bueno, pues no exactamente... Pues a Daniel sobre todo le va a gustar más, porque es para niños entre tres y ocho años. Guay. A lo mejor a Martina se le queda un poco grande, pero bueno, me gustaría mucho. No, no, pero le va a gustar, se le ha hecho. Sí, véelo con ellos. Y aquí tienes las canciones y programas de radio. Ah, genial, está fundamental. Un programas de radio, uno para cada uno. Y bueno, realmente, yo no sé, vamos fatal de tiempo, Antonio. A mí me gustaría estar un montón de tiempo más hablando contigo, porque tú tienes carrete, pero los dos juntos, ya verás tú. Es verdad. Pero bueno, 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 pero bueno. Que estaba en casa. Ay, Antonio, es que con la camisa. Me puedes firmar, Antonio, con todas las medidas de seguridad. Ay, que me hago un tatuaje luego. Te voy a quitar la cara. Luego no te vas a duchar nunca más, Punka Paca. Bueno, Antonio, esta es Punka Paca, la Punka Paca, que es una gran amiga del programa. Y ya tiene que venir liándola. Liándola como siempre, Punka. Toma ya, los cascos, lee el micrófono, que no puedo quitar esto. ¿Qué haces aquí? Pero tú no estabas en tu casa. Estaba en casa, pero estaba viéndolo por el Zoom este. Y he visto que estaba Antonio de la Torre. Y no me has invitado a que viva aquí. Soy muy fan. Pero bueno. He visto muchas películas, pero de verdad, que no es una cosa para tirarme el pisto. ¿Y qué quieres? ¿Cuál es la que más te ha gustado? La que más me ha gustado es La Trinchera Infinita. Es una que me ha gustado mucho, pero también Azul Oscuro Casi Negro. Me gusta mucho el papel de los amantes pasajeros. Sí, ese es muy gracioso. Pero me parece muy interesante. Me alegro, me alegro. Y La Trinchera Infinita me pareció muy tierno. Y también La Lina Invisible. Pero mira, ya que estamos hablando de tus personajes, yo te quiero proponer un juego. ¿Te apetece jugar? Eres libre de decir que no. Que casi te me has adelantado. Qué intuitivo, Antonio. Mira, yo te voy a hacer una serie de... ¿Tiene premio? ¿Tiene premio? Sí, tiene premio. Ah, tiene premio y todo. A ver, a ver. Vale, a ver entonces. Te voy a hacer una serie de preguntas. 33 preguntas te voy a hacer, Antonio. Y te propongo que respondas con uno de los personajes de toda tu extensa filmografía. Eso es un poco difícil porque son muchos, ¿vale? Te voy a poner un ejemplo un poco fácil. A ver, sí, sí, porque es que yo que soy... ¿Vale? Para que lo pilles. La inteligencia no es uno de los dones que más me despido. Sí, que lo vas a hacer muy bien. Estaba pensando y digo, no estoy enterándome de nada. Mira, el ejemplo es, si yo te pregunto, ¿cuál es el más payaso de todos tus personajes? Sergio, de Balada Triste de Trompeta. Ahí, eh. Estás fácil, eh. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a subir el nivel de dificultad. Vale, y si yo te pregunto ahora, ¿qué personaje disfrutaría más comiendo un bocadillo de chorizo? Por ejemplo, ¿cuál podrías ser? ¡Ostras! Enrique, el de gordos, ¿no? Mira, muy bien. Claro, muy bien. Yo creo que hay otro por ahí. Se ha estado en un bajón. ¿Y si fuera...? ¿Por qué, por qué? ¿No te acuerdas de tus propios personajes? Es que es difícil, es que son muchos, Antonio. Es que claro, tienes un montón. Y si fuera chorizo humano, el bocadillo, si fuera de chorizo humano, ¿quién sería? Carlos de Cañíbal. ¡Ole, ole, ole! ¡Un aplauso, por Dios! Venga, subiendo la dificultad. ¿Cuál crees que llevaría mejor el confinamiento de todos ellos? Eugenio de la trinchera infinita. ¡Pobre hombre! Aunque también lo llevaría bien Pepe Mujica, de la noche de 12 años. También. Puede haber dos respuestas. Ah, pero tenías preparado alguna ahí. No, pero está bien. Vamos a subir más el nivel de dificultad. Tío, que ya estoy dando el tope, ¿eh? Para preguntarte cuál crees que tiene desarrollado más el lado femenino. Esto es más difícil. Acabo de palmar aquí. Estás a punto de conseguir el premio, Antonio. Piénsalo. Tiene más desarrollado el lado femenino. Así, tres, dos, uno. ¡Zas! No sé, tío. A lo mejor... ¿Y el lado masculino? El lado masculino yo lo sé. Bueno, pero yo no estoy concursando. Esto es opinable, ¿no? Bueno, totalmente. Esa pregunta es... El de la mujer de azul oscuro casi negro o el de grupo 7, yo qué sé. Puede ser. Le damos por bueno. No sirve. Y la última pregunta ya... Espera, ¿el lado femenino? ¿Pero cuál es el lado femenino? Yo me embalo. ¿El lado femenino? ¿Puede ser el de los amantes pasajeros? ¿El de los amantes pasajeros? Puede ser. Es más sensible y abierto a lo que pase. Es que me parece como muy tópico definirse el lado femenino. Bueno, ya, pero... Bueno, lo del chorizo humano también era un poco tópico. No, pero ese, bueno, ya. Era más fácil. Sí, pero está bien. ¿Pero cuál era? Aceptamos, ¿eh? ¿Cuál era? No, pero es que tú respondas. Ah, o sea, que no hay solución. Claro, no hay solución. Es lo que a mí me da la gana. Pero sí hay premio. El último sería, ¿cuál de todos es el que es más único como tú, Antonio? ¿Cuál es el que es para ti el más único como tú? ¿El más único como yo? Este también tiene su intringulis. El del reino. El del reino. El del reino. ¿Qué? ¿Qué ha ganado el premio? ¿Y cuál es el premio? El premio. Espera, vamos a poner una música para el premio. Vamos a ponerlo. Manolo Pedrida es como yo. Vamos a pedirle a nuestro técnico. Ahí. Ahí. Mira, mira qué bonito. Es el premio, Antonio. En esta tarde para la ira, otra vez confinadas, con esta línea invisible que nos separa la distancia de seguridad, desde esta trinchera infinita que es el reino de la radio, que Dios nos perdone, pero nos ha tocado un premio de los gordos, pasar un rato esta tarde con Antonio de la Torre. Deseo con una ansia, caníbal, volver a verte en la gran pantalla. Como amante pasajero en el cine disfrutarte. Y aunque pueda parecer los peores años de nuestra vida y todo parezca de un azul oscuro casi negro, siempre tocaré para ti una balada triste de trompeta. Ah, por cierto, que hace poco fue tu cumpleaños. Muchas felicidades por ello y por tu brillante carrera. Mi Antonio de la Torre. Actor, artista, intérprete, artesano, abra cadabra y olé. Siempre tuya, punca. ¡Olé! Un aplauso muy grande. Muchísimas gracias. Te ha hecho un dibujito y todo. Enseñárselo a la cámara. Y esta raya en medio que parezco Donovan, el de V. ¿Te acuerdas? Esto es Donovan, el de V. Es verdad que tiene un punto, ¿verdad? Oye, no me digas que lo ha inventado. Mira que es el personaje más lagartona. Y más original. Sí, sí, sí. ¿Te ha gustado? Oye, me encanta. Sí. Oye, pues nada, que lo disfrutes mucho. Lo ha hecho ella sola. Pero parece como de parroquia, ¿verdad? Sí. Como de hoja parroquial de esta El Salvador, de Ecuador, de Nicaragua. El dibujito, sí. El dibujo, el dibujo. Un teólogo de la liberación, así como... Te ha tocado, te ha tocado. Dile a tu madre que a ver si me hacen una exposición en algún museo que venga ella y la comente. Vale. No eres nadie si Pilar nos comenta una cosa. A partir de ahora, no. A partir de ahora, mi madre es la comentarista oficial del mundo artístico-cultural. Yo dile que yo no me sentiré totalmente realizado hasta que ya no me haga un monográfico sobre mis caricaturas. ¿Cuántos premios? Yo no me vengo a nada. ¿Tú nada de nada? Oye, tú te vas. Bueno, es que aquí damos muchos regalos, pero no, de verdad. Yo te lo quiero agradecer muchísimo y espero que te lo hayas pasado bien este rato. Muy bien, me lo he pasado maravillosamente. ¿Sí? ¿Ha sido maravillosamente bien todo? Pues un aplauso, sí, nos vamos ya. Con esa sintonía de salida. Y nos vamos. Gracias, Antonio de la Torre. Muchísimos éxitos. Te vemos pronto en pantalla, seguro. Y gracias, Concapaca. Nos vemos en el próximo. Gracias a ti. Gracias a ti, única. Como tú. Muchas gracias a todo el equipo humano que ha contribuido en el programa de hoy. Esos aplausos para ellos también. Aplausos de lata, de momento. Eso es. Damos las gracias a... Vamos a ver si lo digo de memoria. Bueno, si no lo saco de aquí. Espérate. Espérate. ¿Cuál es tu gracia más femenina? ¿Mi qué? Perdón. Las gracias que das más femenina. Gracias. Gracias, España. No, muchas gracias Leire Iriarte y Ana Rodríguez Álvarez en la parte de redacción y producción de contenidos. Gracias también a Laura Muñoz y Rafael Villanueva en la parte de, bueno, realización de vídeo. Eva López en la realización del técnico de sonido de radio desde los Estudios Budit aquí en Madrid. Gracias a Daniel Morillo que ha hecho el grafismo de la cabecera. Adrián Stoica en la foto fija. Y a Rafa González en el soporte web. Y muchísimas gracias en especial a mi madre, Pilar Hernández. A Punka Paka y a la banda Fridonia que ambienta y ambientará, espero, por muchos programas. Únicas como tú. Hasta pronto. Por favor, mujeres artistas, no paréis nunca de crear arte. Nunca.